¡Vamos a cantarlo! ¡Muy feliz cumpleaños a Jane! ¡Hoy es su cumpleaños! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! No sé qué decir, yo soy una persona que me da cosita, así retoco. Gracias, gracias es lo único que les puedo decir. Acá empezamos con los chicos de la TANI allá por qué año, no me acuerdo, 2012, el año pasado. El año pasado con la primera TANI estuvimos acá, firmes presentes y hasta el día de hoy nos siguen llamando, es una alegría. La verdad, compartir esto con todos ustedes, mucha gente que conocí, las chicas, los chicos, Silvia, Parra... Allá la torta que se volvió a prender. El chico que siempre viene con cosas de mujeres desnudas y siempre yo abrazo con mucha ternura. Bueno, gracias a todos y nada, muy lindo estar acá con ustedes festejando cumpleaños y no me salen cosas más lindas porque soy re tosco. Y ese chico de allá quiere que vuelva a la radio, ¿no? Sí, ese chico de bailar a la radio todo el día. Así que bueno, nada, no sé qué decir, yo no sé, soy coso loco. ¿Vos querés decir algo? Bueno, nada, gracias. Chau. No, mentira, tengo que hacer eso. ¡Soflá la vuelta! A ver, vení que soplo la vela, me están pidiendo acá. ¿Para alguien más cumpleaños? Si decís chau, nos prende todo el lugar, capitán, loco. Lo que querías... A ver, ven, herman, ¿qué vas a decir? ¡Tuerga! Uno, 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 sí, sí. ¿Qué pasó? ¡Soflá la vela de una vela! ¡No, vení vos! ¡Claro! Queríamos también agradecerle a Tuerga porque hoy se cumple un año de conducción. Es verdad, un año de conducción. Un aplauso, che, para toda la cara. ¡Vamos, vamos! ¡Con ganas! ¡Hace un año que me están mancando, loco! La verdad es que fue lo que ya me pasó. Así que... Solo tengo una cosa que decir. La verdad, antes que se me consuma la vela, mi único deseo es seguir haciendo lo que más me gusta, que es esto, compartirlo con tanta gente hermosa. Conocí mucha gente que me llegó del corazón. Acá tenemos a uno. Pero terminé queriendo un montonazo. A la fotógrafa que me sacó las mejores FH que tuve. A Elenderman que estuve ahí para decirme las cosas. A los estandes que me bancaron toda mi vocecita todo el año. La verdad que los agradezco mucho. La vela buena onda que pusieron todos. A todos ustedes, Elenderman que debe estar por ahí. Que yo sé que vino. Que está por ahí. Que siempre está. A mi compañero Robert que me banca todo el tiempo. Y a todos los que hicieron posible que yo me animo a estar acá arriba. Y a los que no están también. Que están allá arriba y mirando. Muchas gracias. Me van a hacer llorar. Pero no voy a llorar. No se vayan, no se vayan. Que falta un cumpleaños más. Alguien cumpleaños esta semana. ¿Cuántos cumpleaños esta semana? Vamos. ¿Quién cumplió? Yo. Ah, ese cumpleaños hoy. Me acordé. Ese cumpleaños hoy. Ah, sigue sobre la velita. Aguante Scorpio. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Yoselín. Que lo cumpla feliz. Bravo. ¿Qué decías, Yoselín? ¿Decías algo? ¿Qué decías? Feliz. Seis. ¿Qué se dice? Seis. 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 Hay otro cumpleaños más que fue esta semana. El miércoles pasado. ¿Quién cumpleaños? ¡Fuera! Sí. ¡Fuera! 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 Otro más. ¡Fuera! 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 ¡Que nos cumplan! ¡Feliz! ¡Que nos cumplan! ¡Que nos cumplan! ¡Feliz! Bravo, che, loco, él es el que le permite que estar todos acá y que se reúnan y que canten y que bailen. Si no fuera por él, todos serían peronistas. No, mentira. Él es como yo, Scorpiano, nosotros somos reortivos. Sí, sí, todo bien, pero no nos va a salir una lágrima ni un pedo. Sin palabra, no me va a salir nada. Pero muchas gracias a todos por estar acá. Igual el agradecimiento va a ser al final, porque siempre todos los que se quedan al final son los que tienen la posta. Pero muchas gracias por encantarme y ahora sí, estamos en uno de los mejores shows... ¡Señor James Mack! Muchas gracias. Bueno, señor. Vamos a empezar con este show. ¿Querés cantar? ¿Querés cantar? Dragon Ball Z. Dragon Ball. ¿Querés cantar? Viva, vas a cantar. Vamos a cantar con el organizador. Esto surgió acá ahora. Vamos a hacer... ¡Ah, me trajeron! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Mujeres en pola! ¡Sí! Ah, no, mentira. Como ese... ¡Qué tidero! Me trajeron cartelitos, cartelitos, cartelitos. Ya te están haciendo la competencia, milagro. Yo que vos la próxima traigo una escopeta... Así, ¿sí? Volando a cabeza. Y después, bueno. Se va a armar todo un tiroteo. Por favor, háganlo afuera porque si no el organizador me mata después. Se agarra afuera. Igual está todo bien. Bueno. Vamos a empezar a cantar. Vamos a empezar con el show. ¿Sí? Hoy les traje Magic Kid. Les traje Foskid. Les traje 2, 3 tequitas nuevos para que canten algo que me pidieron por allá. Que no sé dónde está. Pero bueno. No importa. Y algo que pidieron por allá también. Lo que les voy a pedir, por favor. Sí. Es que no me diste cuando desafino. Y... Eso sí. Principalmente. Igual las vamos a cantar por cantar. De... ¡Ah! Ese chico lo conozco. Él vende copos de nieve. Y se parece a... Y se va corriendo. ¡Marica! ¿Por qué? De esta línea para allá no se acercan mucho porque están los stands y tienen las vidrieras. Y si llegan a caerse alguien con esas vidrieras, se va a partir la cabeza y le va a sangrar. Y después yo tengo que salir corriendo. Así que tengan cuidado con eso. Y aparte... Y él también me va a partir la cabeza. Igual no es mi culpa. Es culpa de ellos. Partir la cabeza de ellos. Bueno, señores. Vamos a comenzar con el show. Vamos a dar el primer tema. Todo rock and roll racing. Lo vas a pagar con... El primer tema es de Dragon Ball. Espero que les guste. Es una serie que yo miré cuando era chico. Que alguno de ustedes también miró cuando era chico. Sube el volumen. Y... Rock and roll racing. Está como medio el chico esto, ¿no? Tupac. Y... Dice que... Vamos a buscar... Las esferas del dragón. Es el cimiento más tremendo todo. ¡Ey! Vamos a buscar... Las esferas del dragón. Tupu. Me mandan de tesoros y son de ahí. La fantástica aventura va a empezar. Mágica. Y sin igual. Oportunidad. Abre un solo. Vamos a buscar... Acercate. Acercate. Los tan diversos los sueños de cada vez. Acercate. Acercate. En algún lugar de la tierra brilla para mí. Acercate. 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 sueños caen en tu corazón última y no importa lo que suscita hombre, el día de hoy ¿le gustó el tema? el siguiente tema también lo van a conocer mandale caña vamos a mandale caña mandale caña ¿le van a conocer? porque lo van a conocer ¿lo conocen? ¿eh? pero pa' con fuerza ¿lo conocen? bien gracias ¿lo conocen? ya, ya, pero ahí me corto si no tapo ya, ya, ya 1, 2, 3, 4 la insane no me apasionen a la 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 vida, tus sueños hoy se harán Dispuesto y para poder pegar victorias entre Juega niño, dentro de nuestro ser Hoy seremos ustedes Juega ni editar, al final y luchar Con valor en los campos de flores crecer Feliz de convertir La segunda, la aventura ¿Quién la sabe? Y en la línea voy, sin amor El poder muestro es Disperemos a verlos allí con fuerza Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ahora te hemos traído el agua Y también el siguiente tema que también lo van a conocer Porque si no lo conocen son irlandeses seguramente Porque en Irlanda no pasaban Dragon Ball Bajón, pobre es irlandesa Yo quiero cantar Un ratón, ¿eh? ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Si no lo conoces, yo no lo canto Yo reforzó, un dios del cielo De mis asignos de amor La tristeza de este mundo se voló Viviendo el cielo azul La mensaje de amor siempre Estaron y también lo harán Mis alas no tengo, desaparecieron ya Pero conmigo tengo el poder ¡Sí! Tú me puedes, o me prende amor No es tu corazón, sí me he venido Te esperaba, si te mañana va a cambiar ¡Fuerte! 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 Son todos los son, la magia y el amor Son verdáaaaaaaaaaaaat ¡Fuerte! Un aplauso en la estrella de Goku Y sale 6-Yokers Y un film en el desenho, ¿no? un seng como un cien! ¡Se acordaron desde el mañado! Hijos del seng se acordaron ¡Uff! ¡No! Es que me tenía calabresía de público ha sido Este tema fue dedicado a la señorita Millie, ¿no? Acá. No te voy a hacer subir porque... Me haces... Me parece que me guste estar a hacer cantar ¡Vale! Para vivir es parte de mi de oscuridad En el instante que te vuelvo a encontrar Mi mente que apagó en el hermoso lugar De cuando era mi me fue cantaba un sol para vivir Y no sabés que en caso tú contigo quieras bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino lleno de luz y de solidad Tal vez sigues cantando en él No quiero pensar en él, no quiero ser perdido Si amor necesitas tú, llévalo para pelear En ti lo hallarás Si amor necesitas tú, llévalo para pelear No quiero ser perdido Si amor necesitas tú, llévalo para pelear de esta peligrosidad. Una onda, la gente me tiene miedo. Piensan que soy bien o en ese tipo que, no sé, la hablás por mensaje y no te responde y es reactiva. O te clava el visto. ¿Viste qué te pone? ¿Visto? Pondan los ex. ¿Vieron que los ex te ponen? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Visto. Visto 8, 82. No, 82. Visto 8, 18. Y son, qué sé yo, las 5 de la tarde y uno como un boludo está mirando. Che, no le habrá pasado algo. Capaz, viste, no sé, le cayó un tractor encima, por eso no va a poder responder. Sí, y te clavan el visto. Son bajos. Yo te respondo. Pedime un tema y yo te lo canto. ¿Qué, qué? ¿De nada? Pero nada, no importa. Hoy fue ella. Mañana podés ser vos. ¡Hoy soy yo! Hoy es, y hoy, y pasado podés ser ella. Pero hoy la estrella le toca hacer ella, porque ella viene y me dijo, Che, Che, cantamos un tema, cantamos un tema. ¿Te gustó? ¿Qué? ¿Te contestas a vos? Yo las contento a todas, pero yo soy un tipo común, soy tranqui, 120. 120. O sea, nada. Me hacen quedar más, me pone nervioso. La pista está acoplando. Sí, la pista... Chicos, ¿se escucha bien? Sí. ¿Se está escuchando bien? ¿No se escucha muy baja la pista, muy alta la voz? ¿No? La pista está acoplando. No tengo mucha ropa, ¿no? ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! Ya se quedó callada. A veces ya me tiene bronca. Me va a odiar por el resto de mi vida. ¿De qué signo sos? De Sagitario. De Sagitario. Uy, son jodidas. Mi viejo de Sagitario. ¿Vos de qué signo sos? De mi vieja. ¿De mi vieja? ¿De la vieja de aquel? ¿De quién? Señalamelo, porque te va a agarrar trompadas. ¿Quién? ¿De quién? ¿Del chico de allá? ¿A vos te dijo? Matalo, matalo. ¿A vos sí? Matalo. A ese gran doble. ¿De quién? ¿El musculoso? ¿El musculoso? ¿El musculoso? ¿El que hace, te de acuerdo, quinto, decimos un cien dam? Tenés la voz hecha mierda. Le parecés el piti intoxicado. Tengo muchas ganas de escribir una canción. Pero estás peor que ya sin vida. Estás re duro. Estás re duro. Estás re duro. ¿Vieron en el video? El chabón está atrás y decía, me mandaba que está en la línea. Yeah, man, yeah, man, yeah. I love you. Yeah, yeah, man, yeah. Y yo estoy vivo en el medio así. ¿Cómo pega el Paco? Dicen. Porque vino acá Argentina y acá en Argentina pega mucho, chicos. Tienes que tener cuidado con eso. Bueno, vamos a seguir con la show. Sí. El siguiente tema, de nuevo. ¿Sí? ¿Quién miraba un Majestía acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, mucho. ¿Qué importa? Mandale caña. Lo van a conocer. Y dice algo así. Así. Jajajaja. ¿Cómo era más rosa? No me quiero. Acuérdate. Segui. Puntió. En forma de silla. En castellano. En castellano. Gui. En castellano. En castellano. no 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 SIEMPRE CONTRA EL MÁ del viejo Bailail, no de ahora que se me chotaba del viejo de él, que aparecieron dragotes y buraban las cosas ¡Mándale caña! y vamos a cantar todos Bailailail! y le voy a poner el archivo y voy a salir de acá así como si fuera un Bailailail, no una entidad ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar, vamos a ganar! ¡Con fuerza batalla! ¡Ahí están aplaudiendo! Ahí están aplaudiendo Poco tiempo hay para dominar la velocidad Dejar a cantar y te verás caer Para volver a compartir otra vez De vivir A tu ciudad debe ser el modo Y así de vivir, deberás gritar Y por siempre ganará No lo puedes ver, deberás gritar Beep, beep, beep Beep, beep Beep, beep Beep, beep Beep, beep Beep, beep Beep, beep, beep Beep, beep Wow, terminamos ¿Te acuerdas de ley ley? Por Dios, me informa de Beep Ven a otras chicas de su sentía ¿Se fue osepía? ¿Se fue osepía? ¿Veis? ¿Por qué se fue osepía la gente? ¿Qué viene ahora haciendo DJ? Me está acomodo Pará, pará, quiero hacer otra vez como yo te inviero ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vamos con la vieja mierda en este agua Eso es un servicio a cuarto importante Levanten la mano ¿Quién no se va a engañar tipi de la cama? ¿Quién nos apoya? ¿Vos lo apoyás? ¿Y por qué no le vas a engañar la mano? A ver, de nuevo Levanten la mano ¿Quién no le pareció nada Lo que hizo esa tipi de la cama? ¿A vos te pareció bien Lo que hizo esa tipi? ¿Te pareció bien? ¿Te pareció bien? No Si él dice que no ¿Cómo te llamas? Marcelo Marcelo presidente Y va a tener la canción diciendo ¿Qué sé yo? No sé Mi amor entero es de Marcelo Intendente Porque hacen así los intendentes ¿Vieron? Te ponen canciones conocidas Y te ponen ¿Qué sé yo? ¿Qué? ¿Con ese? ¿El Livo es Legend? Pero no... Ah, sí, traje ¿Vos nada después? ¿El de Trinda? ¿O querés el de Tarik? A ver, levante la mano Para los que quieren el tema de... Me voy con Trinda de Super Algunos lo conocen Otro no ¿Quién es quién en el tema? Estoy con el Real Puyando ¿Vos? Bueno, vamos a ver... A ver, pará Agarrame mi IP3, conectalo Yo mientras voy a hacer tiempo Buscá en la carpeta Bueno, el Legend Que fue un evento Que hubo hace poquito Del E-West Legend En el cual estuve cantando Y haciendo un show Y a todos les gustó Porque empecé a hacer de él Y les gusta cuando hago gay No sé por qué Entonces ahora me apodaron Tarik Ahora soy Tarik Entonces yo me tengo que parar así Todo marcado y así Es su porteo, papi Así Y cuando entre en la próxima Estoy pensando de poner un logo así Cuando subo una mina que está buena Porque está lleno de chabones El Bar of Legend Ponele que son 400 chabones Y 5 minas Entonces subo una mina Entonces yo voy a poner la U Interseñal Entonces Y estoy diciendo Eh, mamita, te quiero Y esas cosas ¿Lo tenés por ahí? ¿Podés buscar mientras yo Tengo tanto un tema para la gente? Bueno, hace una cosa Pone el tema este Y shi, 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 shi Y shi, shi El siguiente tema Es de Penta X Espero que les guste Esperen que está buscando ahí Me siento el delito Me dijeron Tenés que desarrollar de la camisa Me dijeron Pero yo no lo hago de gato Lo hago porque me dijeron Esas estrellas brillarán Gracias a su sueño vendrá Para conquistar Dentro de la profundidad Lo que no es resucitará Como el feliz Lo que hará surgir A ver, usted A ver, usted A ver, usted Gracias a la tecnología Las herramientas de la evolución Computadoras Mazculadoras Cada invento nos hace Este cable que nos da mal, lo voy a romper. Algún día, nuestra creación logrará despertar. Si yo no creo que su mente deje que un ser inferior lo pueda controlar. En el futuro lugar, la estrella brillará, un sueño vendrá para conquistar. Dentro de la oscuridad, el dinero resucitará. Muy feliz logrará surgir. ¡Abra, está ahí! ¡Abra, está ahí! ¡Abra, está ahí! Ah, no, me lo sé que sí. Pará. Pará, voy a hacer una cosa. ¿Ya lo tenés? Me voy contenta de su porde, dice. Campanga. Sí, patale caña. ¿Lo tenés ahí? Sí, pará. Los que van a hacer juegos van a hacer juegos, bueno control de cero, va a tener muchos callos. Si no, supongo el día vamos a salir de nosotros. ¿Quién juega el gol? 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 Soy el destino de amor, tu hijo más así Tuve un milagro ciudad, tuve un milagro ciudad Hasta más si subiste parado de risa ahora, ¿no? Hay que ser un amigo mío Que es fanático, pero vamos a morir Si yo me ponía a hacer así, más o menos subía a ese año, me quedaba Por eso no lo quiero hacer mejor Porque tengo miedo de ser dorado, por otro lado, por favor Nada, ¿por qué sigue? ¡Bien! Chicos, voy a cantar un tema que no lo va a conocer casi nadie Este tema lo canto porque me gusta mucho Y... pará, pará, pará ¿Se acuerdan de Zoins? Sí, no se acuerda casi nadie de Zoins es una serie De un chico que tenía un robot Que era un dinosaurito que se metía en un león Y el león se transformaba en super poderoso Y hacían mejor de todo los demás robots Y había todo un desierto Y por el tema Y bueno, que la gente lo escuche ¡Escúchenlo! Por ahí no les doy la atención Pero me gusta cantarlo Porque, no sé Me gusta Zoins Aguante Zoins ¡Un, dos, tres! Digo de José Ya me diría sin vivir ¡Escúchenla, que está bonita! Dejar a los adultos Y dibujar sus sueños Yo veo un puente de alcohol y gris Es un paraíso El corazón Puede ser mejor El corazón Llegará El día Lo primero De una aventura Llegará a mí Que si tú seas En sí No lo sé Si no lo sé En sí En sí En sí En sí No hay un rayo En sí En sí En sí Y el sentido de llorar, brindan más, sin el asante No, brindan tú, ni tu manera, la tuya sonar Brindan más, te sentirás así, tan feliz en el begui El mañana es tu, hoy es un poder de mi La lucha será, en el camino más seguido Vengan las manos, este soy, te duЛoas Con un desenho y cuato, dos cuatro, cuatro y seguimos yo Llegamos cinco, ve, cinco, seis, cinco Vijo soy, vino soy, e hablo en la frase Dios soy, con un aplauso, un álbum. Es que me gusta yo, en losnement. ¿Qué es tu ruido? ¿Qué es tu ruido? ¿Qué es tu ruido? ¿Qué? Es como un cacho ¿Qué hay ahora señor Liché? ¿Eh? ¿El que sigue cuál es? Yo estoy aquí en el barrio ¿El que sigue? ¿Ponés el tema? Vamos a cantar un tema para devastar a la gente Espero que les guste, es una serie que se llama POPPY Porque aquí está POPPY 1, 2, 3, 4 1, 1, 1, 1 2, 3, 2, 3 Igual que esa temida hay que... Lo vamos a matar, ¿no? Tengo que ser siempre mejor Porque nadie lo ha Atrapados mi prueba de Entrenados mi vida Yo dejaré de aquí y allá Me gustando hasta el fin Un Pokémon Yo entiendo de ti ¡Abre el suelo! ¡Abre el suelo! Solo suelo viento aquí Pues lo que sigo así Tengo que ser Tengo que ser Tengo que ser el mundo por salvar ¡Abre el suelo! Tengo que ser 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 MasPoo Y para romper la cabeza sale tan fuerte que le llenaba la foquebola y le hacía un tajo así al Pikachu y un Pikachu todo ensangrando a ser ¡GORE! ¡GORE! ¿Qué? ¡Ese es Gore! ¿Y qué tiene que ser Gore? Me mató a ese animal. ¿No viste que el Pikachu es un tajo? El tipo era rey satánico porque me estaba tirando a foquebola a uno que iba a capturar. Estaba muerto pobre bicho, ya estaba, pero no caos y el tipo agarraba, tomaba carrera ¡GORE! 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 Los entrenadores Pokémon son muy malvados. Igual que ese video debieron salgar un Bulbasaur porque nadie... ¿Quién elige un Bulbasaur en un Pokémon que ese? ¿Quién elige a Charizard? A Charizard que es Charizard. ¿Quién elige a... a Quartur? ¿Y quién elige a Bulbasaur? ¿Todo elige a Bulbasaur? Char Char Char! ¿Pero por qué? Char Char Char! ¿Qué? Char Char! ¿Pero vos sos de los Pokécones? No, yo sé que los Pokécones eran 150. Es cierto! Ahora son un montón. Son como 50 millones. ¡Por eso nadie puede ser nuestro Pokécones! ¿Ahora el Pokémon que salió? ¿Vieron el obra del Pokémon Pokémon? ¿No? ¡Sí! ¿No? Bueno, tiene un poco esta onda. Se ponen un bono. El chico tiene un poco de un aplauso para el chico que tiene un poco de ola. ¡Vamos! 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 ¿ que me dan descanso que me dan descanso y que me dan descanso ¿Qué está bien? ¡Adi, aquí! Se me cumplirá ¿No se va a salir? ¿No me dijo que le pagará No me hicieron... ¿Quién está? ¿Quién está? Aliento está canchando a mí la victoria de un presidente y ya es poder ¡Gracias por ver el video! 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 para mí me encanta que te reales que soy un fish y te reales con las cosas y ahora esta viene con un propio de su de hecho es un pequeño es una fronca y seguimos vamos a hacer el pasaje y vean ahí a gusto gracias a todos y a todos y a todos mirad que viva que sos agarró el peso más grande vamos a hacer el pasaje más grande vamos a hacer el pasaje más grande mientras todos se están matando por la tarta que está repartiendo James que por cierto también es mía vamos a hacer un anuncio con los ganadores del concurso de dibujo voy a seguir repartiendo que queda todavía que enseguida nuestra ilustradora oficial ¡una noticia! ¡una noticia!